Nos encontramos en el término municipal de Cienpozuelos, aquí en plena vega del Jarama. Pues el Toro de Torre Nueva en el campo es un poquito guerrero, la verdad es que sufrimos mucho el tema de las peleas, es un toro muy caliente y cosa que me es incómodo porque casi todos los años sufrimos algunas bajas. Morfológicamente es un toro que no es grande, un toro bajo, un toro de esqueleto más bien un poquito pequeño, un toro que le cuesta coger peso, dar peso, es un toro armónico con su trapío pero un toro que no da mucho peso. Como son en la plaza, pues seguramente no todos se acercan a lo que buscamos y salen como uno quisiera. Pero bueno, se busca pues yo creo que lo que todos buscamos, lo primero y base de todo es que sea un toro que dé espectáculo, que es de lo que se trata. Y luego a partir de ahí pues ya entramos en matices de que lo haga como lo intentamos seleccionar, que coja los trastos por abajo, que ya está al final, que dure, que tenga clase, pero sobre todo pues un toro que permita un espectáculo. El formato de la Copa Chanel la verdad creo que es maravilloso, ojalá y esto continúe por muchos años porque creo que es un bien que se hace tanto a toreros como a ganaderos. Mismamente el torero que fue triunfador el año pasado pues yo creo que está teniendo, o va a tener su recompensa estando anunciado en varios sitios, lo cual prueba la importancia de este certamen. Y de cara a nosotros pues hombre, también es una cosa bastante importante en nuestro caso, pues ganaderías humildes que nos da también una posibilidad de exhibir y que sea un escaparate también.